Tropas del Ejército Nacional en Desarrollo de Operaciones Militares Interinstitucionales, con el apoyo de la Fiscalía, lograron propinarle un contundente golpe a la subestructura Francisco Morálex Peñate del Clan del Golfo, la captura de 12 de sus integrantes y la recuperación de dos menores de edad, presuntos integrantes de la organización criminal. La primera captura se produjeron en Avía, que comunica al municipio de Caucasia con Cáceres en el departamento de Antioquia, donde de los delincuentes se transportaban en un vehículo. Asimismo, mediante interrogatorio judicial, se logró la captura de siete personas y otros menores recuperados en zona urbana de Caucasia y el Bagre en el departamento de Antioquia. Igualmente, en una vivienda, mediante dirigencia de allanamiento, había presencia de otros delincuentes, los cuales fueron capturados. Estos sujetos estarían implicados en la planeación y realización de acciones terroristas ocurridas a inicio del mes de junio en el corregimiento de Guarumo, del municipio de Cáceres, donde asesinaron a cuatro personas y dos más resultaron heridas.